Soy Mildred Rosario. Quiero compartirles una historia que comenzó con un desafío, pero que terminó con esperanza y gratitud. Bueno, mi situación de salud empezó en junio del 2023. Soy falsémica por parte de padre y madre, es decir, falsemia homocigota. Nunca había hecho crisis, pero es una crisis a nivel óseo donde se afectó lo que es la cabeza femoral. Me encontré muy extraño que para un caso de tan alto costo, un seguro bueno no te cubra absolutamente nada. Me recomendaron publicar mi caso y ver si había alguna otra solución. Me contactó un doctor, me explicó la manera correcta del procedimiento. El seguro Senasa respondió el mismo día que se hizo la solicitud, que fue en la tarde. La cobertura fue increíble. La prótesis la llevaron allá mismo, al centro. No hubo retrasos. Todo fue muy bien. El doctor procedió, sí, a realizar mi operación. Todo salió perfecto, gracias al Señor. Yo entiendo que recibí la atención médica que necesitaba. Si gracias a Dios, Él nos ha dado el privilegio de obtener una aseguradora buena, investiguemos cuáles son nuestros derechos y de verdad no cubre. Yo le exhorto que se acerquen a Senasa a utilizar sus plataformas alternas. 24-7 está disponible para que ellos le brinden la información correcta.